Buenos días con todos los presentes, ante todo presentar a nuestro poniente, el día de hoy vamos a atender a Ariane por Maris, que nos va a presentar el tema de introducción a Facer Editor en Dope. Él es el desarrollo principal de este motor y nos va a introducir a cómo podemos usarlo para desarrollar videojuegos en HTML. Así que Ariane. Buenos días. Bueno, mucho gusto de estar aquí. Gracias por invitarme al equipo de Facer Studio. Aquí estoy yo como... y también está Francisco Pereira, que es miembro del equipo de desarrollo de Facer Studio. Acá yo le hice una presentación que se la voy enseñando poco a poco. A ver cómo puedo hacer. No soy muy ducho en esto de hacer presentaciones, pero bueno, voy a tratar de hacerlo mejor. A ver acá. Enter Screen. Share. Ok. Se ve bien? Ok, ok. Bueno, mi presentación es sobre la introducción a Facer. Mi nombre es Ariane Fornari, como decía. Vamos a hacer una pequeña introducción a Facer Editor, que es un entorno visual para la creación de juegos web. Entonces, ¿qué son los juegos web? Los juegos HTML5 son juegos que se ejecutan en el navegador, que últimamente han sido bastante... Están ganando en popularidad gracias a aplicaciones como la de Facebook, en donde tú puedes jugar este tipo de juegos web. Es decir, hoy se ha puesto muy de moda introducir un navegador dentro de las aplicaciones para poder ejecutar todo tipo de contenido web. Dentro de ese contenido web están los juegos, y aquí Facer tiene una gran pegada, ¿no? Hay muchos juegos que están hechos de Facer, que están hechos para estas plataformas, como es también... Recientemente tenemos a Discord, que es esta aplicación de mensajería. También está introduciendo que se puedan jugar juegos HTML5 en la aplicación de Discord, monetizarlos. Recientemente también YouTube permite jugar juegos HTML5 dentro de su misma aplicación. Están los portales de videojuegos tradicionales como Spokey, Crazy Games, que tienen un poco la herencia de los juegos Flash. Lo que antes fueron los juegos Flash, ahora ese mercado lo ha ido supliendo los juegos HTML5. Otro ámbito muy interesante donde se utilizan estos juegos web es en los anuncios. O los anuncios jugables. También aparecen en autos. Juegos estos web que puedes jugar en la pantallita de tu auto. Y también en el caso de Facer es muy utilizado en el ámbito de la educación. Porque es interesante como se unen dos mundos. El mundo del desarrollo web y el mundo del desarrollo de videojuegos. Así que la educación toma mucho provecho de esto para enseñarles, para motivar a los muchachos a que entren al mundo del desarrollo web. Entonces Facer Studio es una compañía que se creó este año, a principio de este año. Que se creó para impulsar el desarrollo de Facer. Facer es un framework muy popular, muy conocido, que ya lleva varios años, alrededor de 10 años creo. En el ámbito este del desarrollo de videojuegos para la web, es uno de los más populares en este campo. Facer Editor se sumó también a Facer Studio. Facer Editor se venía desarrollando por unos años, hace 8 años más o menos. Y se unió también a Facer Studio. Que Facer Editor lo que aportaría a Facer sería ya una herramienta visual para hacer los videojuegos. Para que la experiencia sea más parecida a como se desarrolla en Godot o como se desarrolla en Unity. Salvando las distancias. Facer Labs es otro de los productos de Facer Studio. Que lo que contiene es un gran número de ejemplos. Que es muy interesante porque puedes aprender prácticamente todo lo que hace Facer a través de ejemplos. Los puedes ejecutar en un Playground. Que es como un editor, un pequeño editor en tu navegador. Donde puedes modificar los ejemplos y puedes ejecutarlo al mismo tiempo. Todo de manera muy sencilla. Puedes guardarlo, puedes compartirlo. Se los recomiendo si quieren aprender Facer. Facer Studio también provee un gran número de plantillas de proyectos para diferentes tecnologías. Sabemos que el desarrollo web tiene muchas tecnologías. Como es React, Vibe, todas estas tecnologías. Que hoy del desarrollo moderno de la web. Bueno pues Facer tiene plantillas para todas estas tecnologías. Así que si tú estás haciendo. En muchas ocasiones se utiliza Facer para incluirlo dentro de otros productos. Por tanto estas plantillas te van a ayudar a hacer esto. También tiene plantillas de proyectos para los anuncios jugables. De diferentes plataformas de anuncios. Y en el futuro también se va a permitir hostear tus juegos aquí en Facer Studio. Aquí les quiero mostrar un poco de los juegos que se han hecho en Facer. Oye, se fue. Inm机, ves aquí. Y el espacio que se han hecho en lo que국en. ¡Gracias! 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 Este es el que más me gusta a mí de los juegos que se han hecho en Phaser entonces entremos al Phaser Editor aquí pueden ver un screenshot del editor como más o menos se ve la parte principal es un editor de escena el editor se distribuye de tres formas una versión de escritorio que es una aplicación de escritorio tradicional aunque el editor está hecho con tecnología web se hizo una aplicación de escritorio tiene una distribución de Education que es para las universidades que te permite utilizar el editor bueno el editor es comercial y te permite la edición de educación te permite ejecutar el editor desde los servidores de un centro de estudio y no necesita internet está hecho específicamente para los centros de estudio y también tiene una distribución que es un demo que es accesible a todos gratis puedes entrar al navegador y hacer tu juego en el navegador aunque como es un demo tu juego se queda en el navegador no lo puedes descargar entonces vamos a ver que el editor de escenas es la parte más importante de Phaser Editor es la parte que aporta las herramientas más visuales este editor de escenas trata de toma prestado algunos conceptos de otros editores como Construc, Unity, Godot tratamos de que sea algo más familiar muchos de los usuarios que vienen a Phaser vienen también de otros motores de videojuegos y tratamos de que sea un ambiente que ellos puedan utilizar este editor de escenas todavía está en desarrollo es decir, Phaser Editor es algo que está en desarrollo falta mucho por hacer pero ya se ha avanzado bastante y es una herramienta baja que te va a ayudar mucho soportarán variedad de objetos que ya están disponibles en Phaser permite crear elementos reutilizables a los que le llamamos Prefabs lo mismo que en Unity si vienes de Unity conoces los Prefabs de Unity es algo bastante similar también te permite ajustar la física de los objetos te permite importar mapas de mapas de Tiles te permite hacer importar animaciones Spine Spine es un software muy popular haciendo animaciones 2D también estamos trabajando ahora todavía no ha salido pero ya está a punto de salir un editor de partículas y también tenemos efectos especiales efectos de imágenes como además de otras estas son las características que yo pienso más importantes los Prefabs son objetos prefabricados viene algo así de la programación orientada a objetos tú creas un objeto con sus características que puedes entonces reutilizar en diferentes escenas permite que estos prefabs te permiten tener herencias entre ellos y te permite anidarlos entre ellos es decir que un prefab contenga otro prefab y así puedes hacer crear elementos reutilizables pero al mismo tiempo puedes ajustar algunos parámetros de esos elementos reutilizables y además te deja agregarle el comportamiento que quiere el usuario que tenga ese elemento como un como un player un enemigo codificas la lógica y le pones propiedades de usuario y estas cosas aquí aquí esto es un ejemplo de prefab por ejemplo tenemos un prefab que es un un jetty que tiene la barra de que tiene una barra de vida y lo puedes ajustar utilizando ese mismo elemento lo puedes ajustar un poco y ya no sería un jetty sería un un gorila y lo puedes utilizar en diferentes escenas la física arcade es un sistema de física que tiene phaser que te permite hacer muchos de los juegos que antiguos se le llaman así arcade parecidos a los que se hacían antes los arcade y este es un sistema de física muy popular en phaser y el editor te permite crear los cuerpos ajustar sus parámetros todo de forma visual bastante sencillo también hay muchos juegos en phaser en phaser que vienen de este mundo retro que hacen utilizan imágenes de esta de pocos colores basadas en un arte de pixel y los style maps son muy utilizados para hacer este tipo de juegos phaser editor te permite importar style maps hecho en otras herramientas como el caso de style de style y lo puedes importar en el editor de escena también te permite importar las animaciones de spain spain es un software muy popular haciendo animaciones 2d basados en esqueletos y phaser editor te permite importar esas animaciones en el editor y utilizarlas en la escena este es el editor de partículas del que le estaba hablando que ya casi está listo en el mismo editor puedes ajustar un emisor de partículas y obtener el resultado que deseas es decir dentro del mismo editor ya tienes una vista en tiempo real de lo que vas a tener en el juego también están los efectos visuales que el editor cuenta con un amplio número de efectos visuales que ya están predefinidos en phaser aquí en esta imagen a la izquierda lo pueden ver todos los que hay y además puedes cambiar sus parámetros y ver en la escena como van quedando esos efectos en tu juego además del editor de escena hay un editor de animaciones de spain son estas animaciones son las más tradicionales que se hacen cuadro a cuadro que se utilizan mucho se utilizan en muchos en estos tipos de juegos de pixel basados en píxeles también tiene un editor para los recursos para los assets el asset pack editor te permite agrupar todos los recursos de tu juego en un paquete los puedes agregar a este paquete de forma visual de forma muy rápida te da varias herramientas para hacerlo bastante rápido y puedes ajustar los parámetros de cada uno de estos recursos y visualizarlos también además esto te permite cuando tú empaquetas estos assets los puedes ir cargando por demanda en la manera que necesite algo que tienen una ventaja que tiene phaser a veces con respecto a otros motores de desarrollo es que phaser te permite hacer lo mismo los mismos juegos pero con un peso mucho más pequeño es decir el runtime de phaser es mucho más pequeño y el juego al final tuyo por ejemplo serían 5 megas 4 megas y te permite también cargar todos estos assets todos los recursos por demanda cuando tú lo necesites recordemos que como es una aplicación web muchas veces están en internet y que descargue rápido es fundamental sobre todo para este tipo de juegos instantáneos que se utilizan en los messengers que quieres que levanten rápido no quieres esperar 10 minutos a que levante tu juego en estos phaser tiene una gran ventaja con los competidores el editor cuando vas a crear un proyecto él te da la opción de crear él te da la opción de varias plantillas de proyectos con diferentes tecnologías como es el caso de capacitors que te permite envolver este juego web para en un es una envoltura nativa para que lo pueda ejecutar o en android o en iphone también tiene algunos ejemplos también tiene algunos ejemplos también tiene algunos ejemplos de cómo puedes utilizar el editor algunos proyectos de ejemplos que los puedes crear ahí y bueno esta es la potencia la ponencia aquí tienen los contactos les recomiendo que se lleguen al sitio si tienen alguna duda como pudiera quitar acá aquí ya bueno si tienen alguna quieren hacer alguna pregunta aquí también está francisco que es desarrollador de de phaser el que está en el equipo de desarrollo de phaser también y le podemos hablar al respecto hola hola cristian yo también puedo hacer preguntas por ejemplo acá en los presentes alguien ha desarrollado algún videojuego qué desventajas encontraste con el uso de phaser bueno las desventajas con el uso todo tiene su desventaja todo tiene su desventaja yo creo que una de las principales desventajas que yo en mi caso personal he encontrado es que las personas algunas personas no están acostumbradas a este tipo de juegos en la web sino que están acostumbradas a las aplicaciones nativas de los teléfonos y entonces llevar a veces una aplicación web a convertirlo a una aplicación nativa lleva lleva su tienes que instalarte el android estudio tienes para hacerlo para android y tienes que instalarte este este el entorno este desarrollo de apple para iphone entonces puede ser un poquito engorroso sin embargo el phaser estudio una de las cosas que estamos haciendo es que esto sea bastante sencillo que con dos clic ya tú tienes tus juegos que hiciste en phaser de pronto ya lo tienes ya listo para ejecutarlo tanto en la computadora como en que en el teléfono en los dispositivos móviles de las diferentes de las diferentes plataformas alguien acá tiene experiencia en el desarrollo de videojuegos aunque sea una cosita han hecho alguna cosita aunque sea una cosita han hecho alguna cosita hay muchos tutoriales para phaser hay gran cantidad de hay gran cantidad de videos de personas enseñando cómo utilizar phaser es gratuito se lo pueden descargar es open sur van a aprender a programar con javascript con type script van a aprender mucho del mundo web es decir que no sólo será decir que no sólo es hacer juegos sino que también van a aprender algo que puedes utilizar después que es el desarrollo web así que yo se los recomiendo y se llegan a nuestro canal de discord ahí si te cuesta un poco de trabajo el inglés como a mí algunos ahí también hablamos en español así que puedes entrar y quizás francisco puede compartir allí el enlace a discord y puedes entrar allí y preguntar es una gran comunidad y todo vamos a ayudarte para que empieces con phaser ahí francisco lo puso en el chat para todos los que quieran aprender más o saber más sobre el proyecto pueden en nuestro facebook y están invitados a hacerlo si es que no hay ninguna otra pregunta me parece que eso sería todo muchas gracias por su participación gracias a ustedes fundonal bueno nos vemos chao hasta luego hasta luego gracias yo Gracias.